Bienvenidos a todos y a todas a los cursos online de Redin. Recordad que podéis haceros usuarios de Redin en nuestra web y con el carnet acceder a todos nuestros servicios, como por ejemplo nuestra plataforma de formación online o acceso libre a nuestras salas. Os dejamos los enlaces en la caja de información. Hola a todos y a todas. En este vídeo del curso de Outlook vamos a aprender cómo eliminar correos electrónicos. Una vez abierta nuestra cuenta de correo electrónico en Outlook y visualizamos nuestra bandeja de entrada de mensajes como estáis viendo ahora en la pantalla, paso a enseñaros las diferentes formas para eliminar correos. La primera y una de las más básicas es correo por correo, de uno en uno. Para ello, desde la misma bandeja de entrada, sin abrir el correo, lo que tenemos que hacer es marcar el correo que queremos eliminar en el círculo blanco que viene a su izquierda. Pulsamos y una vez lo pulsemos, tenemos arriba darle a eliminar y el mensaje quedaría eliminado. Otra de las maneras que podemos hacer para eliminar un mensaje es con solo ponernos encima, aparecería el icono de la papelera y pulsaríamos encima y lo eliminaríamos también. Otra de las opciones que tenemos es pulsar o marcar varios mensajes a la vez. Por ejemplo, dos mensajes. Le damos a eliminar y desaparecerían de nuestra bandeja de entrada. La segunda opción que tenemos para eliminar correos sería abrir el correo con un correo abierto. Abrimos y tenemos dos opciones. Una en el menú de la parte superior pone eliminar o también tenemos una opción aquí en los tres puntitos que aparecen más opciones y tenemos la opción de eliminar. Le daríamos y también podemos eliminarlo. Podemos ir a la bandeja de entrada y ya tendríamos nuestros mensajes eliminados. Pero por último hay una tercera opción y es cómo se borra todos los mensajes de un mismo remitente en un solo paso. Bueno, pues en primer lugar lo que tenemos que hacer es seleccionar un correo solo de ese remitente que queremos eliminar todos sus correos. Lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, en cuentas queremos eliminar esta de equipo de cuentas de Microsoft. Lo que tenemos que hacer es pulsamos y una vez que tenemos uno pulsado, como hemos dicho, vamos a la parte superior y donde pone mover a, pulsamos y al final en todas las opciones aparece mover todos los mensajes de, pulsamos y van a aparecer varias opciones. Aquí nos dirían para mensajes de y nos aparecería el nombre del remitente que queremos eliminar sus mensajes. Eligiríamos la primera opción que ya viene predeterminada y luego tenemos que elegir dónde la queremos mover y es en elementos eliminados. Luego le daríamos a aceptar y vamos a ver cómo desaparecen de nuestra bandeja de entrada. Por último, ya para acabar este vídeo, si queremos vaciar la carpeta de papelera, es decir, la de elementos eliminados que nos tenemos que venir aquí a la parte izquierda, en carpetas, bajar y elementos eliminados. Aquí aparecerían todos los que hemos eliminado. Nos dicen que los elementos de esta carpeta se eliminarán en 30 días, pero si nosotros queremos que desaparezcan completamente, lo que tenemos que hacer es darle a vaciar carpeta y desaparecerán. Por lo contrario, si queremos salvar algunos de estos mensajes, lo que tenemos que hacer es marcarlos el que queremos salvar y darle a la parte superior, mover a y darle. Por ejemplo, vamos a marcar todos estos. Imaginaros que queremos salvar todos. Pulsamos todos y le damos a mover a bandeja de entrada. Lo que hago es que cuando vaya a la bandeja de entrada, vuelvo a tener todos. Pues hasta aquí este vídeo, ponerlo en práctica. Si te ha parecido útil nuestro vídeo, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para estar al día de nuevos vídeos. Gracias por formarte con Redin. Para más información, puedes visitar nuestra página web o nuestro blog. Y seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok.